hola corazones de nuevo aquí con todos vosotros soy maribel una vez más os doy la bienvenida aquí a mi canal a todos mis suscriptores tanto a los antiguos como a los nuevos daros la bienvenida también claro que sí daros las gracias ahora quiero compartir con todos vosotros este estupendo ritual con el niño divino de atocha con el egua el niño divino de atocha el egua el santo que nos abre todos los buenos caminos para que es este ritual corazones para que esos caminos que tenéis atrancados que el dinero que tenéis parado que ese dinero que os deben que nos lo pagan que ese dinero que lo tenéis ahí obstaculizado de una herencia de lo que quiera que sea que ese empleo que tratáis de conseguir nos termina de llegar en definitiva para que a vuestra casa a vuestra persona y a vuestras vidas llegue esa abundancia y esa prosperidad económica que tanto tanto estáis necesitando es un ritual muy sencillo un ritual antiquísimo también de todos mis ancestros maternos de toda la vida pero un ritual os garantizo muy muy efectivo y vais a ver que en el momento que lo hagáis cómo empieza a llegar ese dinerito como se suele decir casi milagrosamente entonces en todo momento quien no tengáis la figura la imagen de del divino niño de atocha bueno pues vais a conseguiros una estampita vale procurar una estampita quien pueda comprar la imagen pues conseguiros la imagen de del niño divino de atocha preferiblemente yo recomiendo que la llevéis a una iglesia y que os la bendigan de acuerdo que no podéis bueno pues con agua con agua bendita que después voy a subir un un vídeo de cómo ritualizar el agua de cómo hacer el agua bendita de qué oración hay que hacerle y demás lo voy a subir para que vosotros mismos podáis hacer ese agua bendita de acuerdo podéis prepararla pero bueno ahora vamos con este quien pueda conseguir la imagen del divino niño de atocha de legua que la consiga quien no la pueda conseguir pues no pasa nada con una estampita y hasta que podáis conseguir esa estampita no pasa nada podéis proceder a hacer este ritual para la abundancia y la prosperidad para que os llegue dinerito por la vía rápida lo podéis hacer igual pero procurar esa estampita vale este ritual esto no caduca quiero decir esto no se estropea porque lo que lleva es harina de maíz y miel de acuerdo pero cuando vosotros veáis que a lo mejor ya por arribita la miel está sucia o ha cogido demasiado polvo lo que quiera que sea pues tan sencillo como tirarlo todo a la basura fregáis el recipiente lo podéis hacer en un vaso de este tamaño en un vaso más grande o en una copa eso ya a vuestro gusto a vuestra elección pero que sea cristal blanco claro transparente que no lleve rayas que no lleve dibujos que no lleve nada vale preferiblemente que vamos a necesitar lo de la imagen o la estampita ya lo he comentado en un vaso del tamaño que vosotros elijáis ya sea vaso ya sea copa me lo vais a llenar de harina de maíz veis esto es harina de maíz amarilla vale no me vale que sea harina de maíz y que sea blanca no harina de maíz amarilla la vez la tenéis en todos los los sitios en todos los hipermercados bien habiendo hecho esto habiendo colocado ya el recipiente esa harina de maíz que vamos a necesitar vamos a necesitar tres monedas de curso legal de vuestro país preferiblemente que sean doradas vale yo en este caso voy a poner tres monedas de 50 céntimos pero que sean del mismo valor es decir si las ponéis de 10 céntimos que las tres sean de 10 céntimos si las ponéis en fin cada uno de la denominación que tengan en vuestro país pero que las tres monedas sean del mismo valor de acuerdo yo en este caso pues tres de 50 céntimos lo veis y preferiblemente doradas que hacemos con estas tres monedas o vais a presignar tres veces vale diciendo yo me encomiendo a usted el niño divino de atocha las tres veces presignando con las monedas para que según yo le pongo esta ofrenda aquí atrás de la puerta de mi hogar con este maíz con estas tres monedas mías y con esta miel así usted me abra todos los buenos caminos y me cierre todos los malos me traiga esa abundancia me traiga ese dinero que necesito me traiga esa prosperidad me llegue ese empleo y usted se encargue de que vaya llegando dinero a mis manos y a mi casa por la vía rápida por la vía urgente gracias 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 amén amén y amén y qué vamos a hacer vamos a depositar veis a ver que quiero que lo lo veáis bien las moneditas las ponemos así de pie no tumbadas de pie dentro de esta harina de maíz vale eso es prácticamente que queden enterradas pero no del todo que se vean que se vean las monedas de acuerdo ponemos así un poquito de harina de maíz por arriba vale las monedas encomendándonos al niño divino de atocha bien hecho esto procedemos a ponerle la miel vale miel de abeja no vale melado de caña no vale un dulcificante gelatinoso miel de la que queráis pero miel de abeja de acuerdo a ver que no quiero que se vea ninguna marca entonces vamos dulcificando vamos poniendo esta miel por arriba de las monedas y de la harina de maíz veis así que quede bien bien cubierta esa harina de maíz y esas monedas de acuerdo vale corazones donde lo vais a depositar veis como ha quedado completamente mirar que bonito que lindo con la harina de maíz y como habéis visto las tres monedas doradas del mismo valor las tres pero doradas preferiblemente enterraditas en la harina de maíz que se vean por arriba un poquito nada más vale y luego ya cubrimos con miel y ponemos quien tengáis la imagen del niño divino de atocha pues ponemos delante de su divina imagen ponemos esto de acuerdo lo ponéis atrás de la puerta preferiblemente en el suelo que no lo podéis poner en el suelo bueno pues en lo alto de un mueblecito de un taquillón de una estantería pero que quede justo pues en un mueble en una estantería que tengáis detrás de vuestra puerta de entrada vale detrás de la puerta de entrada que os ha quedado bien aclarado quien lo queráis poner sobre un platito en el suelo bien quien no se puede poner perfectamente también en alto en un mueblecito en una estantería que tengáis pero atrás de vuestra puerta de entrada para que entre para que nos entre el dinero para que nos entre la prosperidad para que nos llegue esa abundancia que nos paguen ese dinero que nos deben que ese dinero que tenemos trancado parado obstaculizado y que nos corresponde que llegue que llegue de acuerdo y que nos vaya llegando no vayan llegando esas cantidades de dinero por la vía rápida y urgente que tanto necesitamos de acuerdo entonces paso siguiente vais a aprender una vela vela blanca vale que sabéis que sustituye a todos los colores o de este tamaño o podéis ponerla de las chiquititas de esas que vienen en la chapita pero vela blanca de acuerdo corazones entonces cada día pues se la encendéis por espacio de una hora por ejemplo que no tenéis la imagen ni la estampita pero por favor si no tenéis la imagen la estampita así que es primordial de acuerdo entonces ponéis la estampita y alante de la estampita la ofrenda veis y alante de la ofrenda la vela vale y se la dejáis encendida por espacio de una hora al divino niño de atocha vale y cada día cuando encendáis la velita por espacio de una hora y le pedís vale o divino niño de atocha así como yo te dedico esta ofrenda así te pido que me traigas la abundancia a mi vida la prosperidad ese empleo que tanto necesito o que me suban el sueldo tal y como he pedido que me llegue dinero que hagas que llegue ese dinero que tanto necesito por la vía rápida a mi vida y a mis manos y a mi casa de acuerdo y la dejáis encendida cada día por espacio a ver por espacio de una hora a ver que si un día pues por lo que quiera que sea no tenéis tiempo de encenderla porque os habéis tenido que ir al trabajo porque y la encendéis después pues vale que un día no la encendéis tampoco pasa nada pero esto no esto no se caduca porque esto ya os digo ya veis lo que lleva la miel la miel de abeja las monedas y la y el maíz vale el maíz en grano en harina o sea que pero ya cuando veáis que la miel está sucia que ha cogido polvillo que está tal pues lo sacáis todo tal cual lo valen las mismas monedas las laváis y volvéis a hacer lo volvéis a repetir que no le falte esta ofrenda al divino niño de atocha en absoluto que no le falte vale y su velita que un día no podéis ponerse la dos tampoco pero cada vez que estéis en casa y podéis prenderle esa velita y siempre dándole las gracias de antemano vale por esa apertura de caminos y por esa prosperidad y por esa abundancia que él va a hacer que vaya llegando a vuestras vidas a vuestra casa a vuestro hogar y a vuestras manos de acuerdo y ya está hacerlo porque vais a ver lo efectivo y maravilloso que es de acuerdo mi gente ya he subido un vídeo aclaratorio porque ha habido un error como os he comentado por parte de la chica que me ayuda de mi secretaria que bueno pues al poner los datos sabéis que en cada uno de mis vídeos en la cajita de cada vídeo debajo de cada vídeo va mi teléfono va mi correo electrónico pero bueno ella se ha confundido cualquier aquí en esta vida todos todos cometemos errores cualquier persona nos podemos nos podemos equivocar no entonces quién nos equivoca pues es que vamos a ver la perfección en el ser humano no existe no y lo sabéis entonces yo ya he subido ese vídeo aclaratorio no porque la chica en lugar de poner el 0 al final que corresponde a mi número ha puesto un 8 entonces ya lo he aclarado y ahora en este vídeo lo vuelvo a repetir mi móvil para las personas que llaméis o bueno que llaméis que me escribáis whatsapp desde fuera de españa con el más 34 6 5 7 7 15 9 90 6 5 7 7 15 9 90 no escribáis por favor ni llaméis más a la otra persona que el número acaba en 8 6 5 7 7 7 15 9 90 ese es el mío de acuerdo la culpa no ha sido vuestra el de ella tampoco ella ha cometido ese fallo como digo todos nos podemos equivocar igual que yo cuando subí el otro día los horóscopos de la semana pues parece ser que hubo en dos vídeos yo estaba hablando de un horóscopo y parece ser que mencioné que mencioné otro pero yo creo que no se puede lapidar a una persona ni machacar a una persona con autocríticas en comentarios como han hecho dos o tres personas hay porque se ha equivocado y porque tal y otras suscritoras mías me han defendido y le han dicho es que es normal es que está subiendo horóscopos y es normal que haya mencionado el que a lo mejor acaba de subir anteriormente es humana y se puede equivocar claro que sí muchísimas gracias de verdad a esas suscritoras mías que bueno que habéis explicado el tema y haciéndose el cargo y que habéis sacado la cara por mí pero vamos que me es indiferente repito lo que dije antes yo los comentarios basura los comentarios basura los hago un gruño y los lanzo al basurero directamente los lanzo a donde vienen a la basura así que nada mi gente venga continuamos y seguimos si me da tiempo a lo largo del día de subir más cositas lo haré vale así que no os preocupéis si os ha gustado mi vídeo regalarme un me gusta activar campana para que os sigan llegando el resto de vídeos y nada daros la bienvenida una vez más a todos los nuevos suscriptores muchísimas gracias por depositar esa confianza en mí por suscribiros a mi canal y muchísimas gracias a los antiguos vale ya somos una gran familia una enorme familia y eso es gracias a vosotros gracias a vosotros siempre como digo el éxito es vuestro muchísimas gracias un millón de bendiciones un enorme abrazo de luz y estaros pendientes porque probablemente siga subiendo cositas besitos chao